La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 17 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No matarás. Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado también ante el tribunal. Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, No juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día liberar tu alma, para que se acerque más a Jesús, el Salvador. Hoy, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en este domingo, la palabra de Dios nos invita a cumplir el deber. Y el deber no es otro, sino de ser libres en el Espíritu, libres en Dios. Es una regla que en muchas ocasiones nosotros tergiversamos. Confundimos libertad con libertinaje. Libertinaje es hacer lo que yo quiera, sin importar si eso hace daño a otros o a mí mismo. Pero libertad es sencillamente buscar la paz y la armonía en todo momento. Por eso Jesús habla hoy de cuatro normas fundamentales que están inscritas en los mandamientos. La primera nos invita a no matar, a no hacer daño, y amplía ese concepto de matar, llevándolo a reconciliarnos con el hermano. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, que si murmuramos del hermano, si tenemos odio en nuestro corazón hacia él, si le guardamos rencor, también nos volvemos asesinos por ello. Qué importante es reconciliarnos. Segundo, nos invita a no participar de la fornicación, del adulterio, ni siquiera de pensamiento, de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Más aún, lo matrimonial. Ey, ¿por qué te divorcias? ¿No habías prometido amor eterno? ¿O acaso para ti el amor eterno tiene tiempo? Si amas, amarás de verdad. Pero si se te acaba el amor, entonces será un amor de mentiras. Tercero, no jures en falso. Y cuarto, nos invita a todos, sencillamente, a ser partícipes, a ser hombres libres, hombres de verdad. La palabra de Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra libertad y nuestra confianza en Dios, porque sólo en Él seremos libres. Que tú, cada día, puedas acercarte libremente a Aquel que te ama y te ha creado libremente. Aquel que es la libertad plena. Dios te bendiga. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.